Y ya estamos con el licenciado Jaime Salas, funcionario de Conadis, que está con nosotros aquí en el programa para justamente hablar acerca de este programa tan interesante, el programa piloto Tumbes Accesible. Jaime, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Es muy complacido poder estar sin barreras y en realidad hay tantas cosas que dar a conocer a la comunidad sobre los derechos, los avances y las necesidades de las personas con discapacidad. Estamos muy, muy atentos acerca de este programa Tumbes Accesible, que es un programa piloto. ¿Qué nos puedes hablar acerca de? Por favor, te hablaste de tú, Jaime, ¿verdad? Claro que sería lo mejor ya que estamos tan cerca. Mira, el programa piloto Tumbes Accesible es una decisión política del gobierno peruano de emprender un censo y a la vez un estudio científico, social, biopsico, social, para poder tener un diagnóstico exacto de saber quiénes son, cuántos son y qué es lo que necesitan las personas con discapacidad de Tumbes. Y esta experiencia no solo va a quedar en recoger un diagnóstico o tomar datos, sino que esto va a motivar a nuestro gobierno a poder focalizar presupuestos, la creación de servicios, de programas, en el objetivo de cambiar la calidad de vida de las personas con discapacidad que viven en condiciones de pobreza y de extrema pobreza. ¿Cuáles serían las instituciones o quiénes van a colaborar para este programa piloto? Afortunadamente, y lo interesante está en que el Estado peruano se ha unido formando comisiones, comités, equipos, tomando en cuenta desde la comisión multisectorial que integran los ministerios de Lima, un comité regional en el que también están incluidos no solamente el gobierno regional, sino las municipalidades provinciales y distritales, además de un equipo binacional que están representados por, digamos así, profesionales de Perú y del Ecuador, quienes van a estar monitoreando, asesorando el desarrollo de este tan importante estudio sobre personas con discapacidad. Bueno, realmente pues Ecuador ya ha tenido una experiencia importante, creo que desde el año 2009 aproximadamente. En efecto, en efecto Ecuador ya dio el primer paso, ha logrado hacer este estudio biopsicosocial y está haciendo ya todo un trabajo de respuesta entregando apoyos, tanto a través de servicios, de ayudas biomecánicas, incluso de, diríamos así, equipos o instrumental para la caza de personas en extrema pobreza, en el propósito de devolverles la dignidad y el derecho de poder incluirse en los diferentes ámbitos de la vida social. ¿Y cuál sería el aporte que tendría Ecuador justamente en el programa piloto de aquí de Tumbes? Singularmente, Ecuador está cooperando en la asesoría técnica, en darnos el derrotero, cómo desarrollar todo este gran proyecto, hacia dónde lograr, qué meta poder avanzar, para poder sacar, como lo comentó anteriormente, de la extrema pobreza, del abandono, de la exclusión, de la discriminación a las personas con discapacidad. Jaime, ¿cuáles serían los resultados que se esperan después del censo? Son muchos, porque el censo tiene una serie de etapas. La primera fue una etapa de concertación, de articulación entre las entidades del Estado peruano. La segunda es, en concreto, la aplicación del censo por el INEI. Y luego, enseguida, va a haber el estudio biopsicosocial. Finalmente, otra etapa va a contemplar la entrega ya, en particular, de las ayudas biomecánicas, de la certificación de la discapacidad, del DNI a quienes no lo tengan. Esto dentro de los primeros tres momentos. Sin embargo, luego, el resultado de la estadística, del estudio, va a permitir que se puedan crear centros de rehabilitación, centros de estudio técnico productivo, y desde luego que todo ello, en base a lo que se pueda verificar, qué es lo que necesita el poblador con discapacidad de tumbes, o cuáles son las mayores frecuencias de estadística de personas con discapacidad. Se piensa que hay una población numerosa de personas con discapacidad visual, en segundo lugar, vienen con discapacidad física, y en tercera, con discapacidad auditiva, por ejemplo. ¿Y ya el 9 de julio estaría empezando con el censo, o es otra fecha? Por lo menos, ya se tiene ya contemplado con que en julio, se esté dando ya la realización del trabajo de INE con la parte del censo, se tiene todo, en realidad, ya preparado, tanto los manuales, los instrumentos de medición, los equipos que van a formar las brigadas, por cierto, van a haber brigadas compuestas por médicos, trabajadores sociales, educadores, también por seguridad del Estado, quienes van a visitar casa por casa, y le pedimos a la familia de Tumbes que colaboren, que colaboren indicando dónde están las personas con discapacidad para poderlas registrar y recibir el apoyo de parte del Estado operando. En realidad, es bueno anotar que este tipo de trabajo que está implementando con ADIS responde al planteamiento central y principal de nuestro gobierno, como es el de promover un crecimiento económico, pero con inclusión social. Y qué mejor que dentro de este trabajo de inclusión estén contempladas las personas con discapacidad. Y es muy importante que sepan también las personas de Tumbes que tienen que acceder justamente al censo, que, claro, pues cuando abran la puerta, verifiquen que la persona que está acercándose es una persona, pues, que pertenece justamente a este programa, ¿no es cierto? Tienen que estar debidamente, desde luego, identificados estas brigadas, en las que van a haber médicos de salud, del Ministerio de Salud también, y los representantes de cada uno de los sectores, como también de los gobiernos regionales y municipales. Ahora, otra pregunta que también se me ocurre por ahí, que me parece importantísima, es, ¿la familia qué papel va a jugar en el censo? Como siempre, la familia juega un papel importante, notable, porque son ellos los que tienen que ser nuestros medios de articulación para identificar a las personas con discapacidad, y además, para motivarles a cambiar de actitud, a pensar que la discapacidad es una situación que puede ser reversible en la medida en que acudan en busca del médico rehabilitador, del psicólogo, del educador, es decir, que accedan a sus derechos fundamentales de educarse, de rehabilitarse, para poder incorporarse también al trabajo de ser personas útiles como cualquier otro miembro de la sociedad. El programa TUMBES Accesible también, pues, está empezando en la ciudad, por ejemplo, de Punta Sal, en uno de los distritos de Punta Sal. En efecto, entiendo que se están escogiendo lugares que van a permitir dar los primeros pasos, pero mira, lo trascendente es que esta experiencia se va a llevar también a otras regiones, es decir, a todas las regiones de Perú, pero van a ser las que continúen, de pronto tengo entendido que son ICA, Callao, Ayacucho, Lima, para que de esta manera, consolidándose, esta experiencia se continúe llevando a todas las regiones del país y en un tiempo, diríamos así, no tan lejano, tengamos ya un cambio en la situación social de las personas con discapacidad. Jaime, y luego del programa Piloto TUMBES, ¿qué sigue? ¿Qué más hay? Del programa Piloto TUMBES accesible viene, bueno, a fines de este año, el compromiso del gobierno regional para invertir en los grandes proyectos de educación, salud y trabajo para personas con discapacidad y esta experiencia, como lo comete, será llevada a todas las regiones de nuestro país. Qué bueno, Jaime, bueno, el tiempo también se me fue, pero espero que en otra oportunidad estés con nosotros. Tu idea y tu despedida. Solamente decirle a los alcaldes del Perú, a los gobiernos regionales, a que cooperen con la gran transformación a favor de los derechos de la inclusión de las personas con discapacidad. Jaime, muchísimas gracias, de verdad, por tu presencia aquí en el programa. Gracias a ti y espero estar siempre atento a tu convocatoria. Por supuesto, con mucho gusto. Estuvo con nosotros el licenciado Jaime Salas, funcionario de Conadis. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con Sin Barreras. ¡Gracias!